A continuación vamos a hablar de la gran exigencia de Haaland al FC Barcelona, de más noticias sobre el mercado de fichajes y de lo último de Hendrik, la perla brasileña, que no gustará nada en Can Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar de la exigencia que ha puesto Haaland al FC Barcelona para fichar por el equipo culé. Erling Haaland está en boca de todos. El nacido de Leeds es uno de los deportistas más importantes del balompié mundial y está cerca de definir su futuro. El Borussia Dortmund ya expresó que quería una respuesta sobre su continuidad en marzo y tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, Manchester City y Paris Saint-Germain están esperando por su decisión. Desde el conjunto azulgrana afirman reconocer que el City es quien lleva la tutela en la puja por los servicios del noruego, tanto económicamente como por proyecto deportivo al jugador cuyo padre visitó de Sitzen le gustaría ser entrenado por Pep Guardiola, aunque esto no significa que los demás equipos se estén descartados. El Barcelona quiere girar todo su proyecto deportivo en él y después de la reunión en Mónaco entre Mino Rayola, su agente y Joan Laporta, sería el mismo Xavi Hernández quien tomaría las riendas del asunto. El legarense habría viajado a Múnich para conversar cara a cara con el atacante y así plantearle toda la planificación para convencerle de fichar a final de temporada. Ahora, después de dicho encuentro, una nueva información ha revelado cuál sería la condición impuesta por el jugador para vestir el blaugrana. Según desviére el portal Le 10 Sports, Haaland querría firmar un contrato de corta duración con el Barça. Con esto, el 9 pretende blindarse y revisar las condiciones financieras una vez que la institución supere su actual situación económica. En base a la información de varios medios españoles, desde el seno de la entidad culé afirman mantenerse muy vivos en la carrera por el delantero. Tanto el proyecto deportivo que tendrá como principal protagonista la juventud y la búsqueda de títulos, como tener a Xavi como entrenador, le habrían seducido para que decidiera por la elástica culé. La directiva ya tiene un plan organizado para afrontar económicamente su fichaje. Su nuevo contrato se estima por los 250 millones de euros. En esta cifra estaría incluido el precio de traspaso, su salario y las comisiones a Rayola y a su padre. Su llegada es el gran objetivo para la temporada 2022-2023 y le aportará todo lo posible para cerrar su fichaje y encarrilar nuevamente la imagen y el futuro del club. Vamos a ver ahora cómo el Bayern se está entrometiendo en el posible fichaje de Mazraoui por el Barcelona. Neusair Masroy es uno de los nombres de moda ahora mismo en el fútbol europeo. El lateral marroquí finaliza contrato con el Ajax este mismo verano y son muchos los equipos que ya han llamado a su puerta para hacerse con sus servicios. El último de ellos y el que por ahora parece haber empujado con mayor fuerza es el FC Barcelona. Al parecer, Mino Rayola solicitó al conjunto Solgrana su incorporación como complemento ante una eventual llegada de Erling Haaland. Su operación económicamente hablando es perfecta, llegaría gratis y con solo 24 años. No obstante, tal y como ha apuntado el diario Bild, la idea de los culés podría quedar por los suelos ante el interés del Bayern de Múnich y es que los bávaros van a tener un problema en el lateral derecho de cara a la temporada que viene. Por ello, estarían dispuestos a realizarle una suculenta oferta para que finalmente se descantara por el Alianza Arena. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Grimaldo por el Barça. Pero el español Grimaldo está sin decidir el día de hoy. El lateral es querido por clubes importantes de Europa, que ya se frotan las manos al conocer cómo está su situación actual. El defensor acaba contrato en 2023 y su renovación es complicada, sobre todo porque el Benfica necesita reducir masa salarial. Esta necesidad ya hizo que el club luso se pensara ceder a uno de sus jugadores más destacados. Según informó esta vez o Jogo, el Benfica podría vender a Grimaldo en verano para liberar y hacer hueco a nivel salarial, lo que provocará una lluvia de ofertas de clubes como el City, Barcelona, Roma, Lazio, entre otros. El Barcelona fue uno de los más interesados en Grimaldo por la necesidad de buscarle un recambio a Jordi Alba, quien necesita tener a un futbolista que pueda ocupar su posición para repartir el cansancio. En esta temporada Grimaldo sigue a lo suyo y acumula 39 partidos, 37 titularidades, 6 goles y 7 asistencias en lo que va de temporada. Vamos ahora a hablar de un jugador de la serie por el que está interesado, el FC Barcelona. Para nadie es un secreto a estas alturas que el Barcelona busca el fichaje de Erling Haaland para la próxima temporada, teniendo el conjunto azulgrana una difícil misión para ello, ya que tiene que buscar la fórmula económica para llevar a cabo la operación, además de tener que pelear con el Real Madrid y Manchester City, que son los otros dos grandes favoritos para conseguir hacerse con los servicios del atacante noruego de 21 años. En caso de que Haaland sea inaccesible, la dirección deportiva del conjunto azulgrana maneja otras alternativas, como por ejemplo la del portugués Rafael Leao, que todavía no ha alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con el Milan, y que al parecer podría buscar un nuevo destino de la mano de su agente Jorge Méndez, en caso de que la situación en San Siro se alargue con el tiempo, pudiendo aprovechar la necesidad azulgrana en la parcela ofensiva para intentar hacer un negocio a costa de Joan Laporta. De menos a más, Rafael Leao siempre ha sido considerado como uno de los mayores talentos del fútbol portugués, pero lo cierto es que desde su llegada al Milan procedente del Lille, ha vivido una peligrosa irregularidad en su rendimiento, viéndose en más de una ocasión superado por el sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 años, algo que unido a la falta de acuerdo para renovar, le hace plantearse un futuro lejos de San Siro, pudiendo encontrarlo de la mano del Barcelona como referencia ofensiva para los próximos años. Y ya para acabar, vamos a hablar de lo último, de la perla brasileña, Hendrik. Hendrik Felipe, una de las joyas más prometedoras del fútbol brasileño, ha desvelado en su propia cuenta de Instagram, cuál podría ser su destino favorito, una vez abandone el Palmeiras. Con 15 años, el MVP de la última copia de Brasil, ha sido tanteado por varios de los clubes más importantes de Europa, quienes le han invitado a sus instalaciones y a ver sus partidos. El Barcelona le abrió sus puertas para que presenciara el partido de ida ante el Napoli por Europa League, mientras que el Paris Saint-Germain le ofreció entradas a él y a su familia para la ida de octavos de Champions ante el Real Madrid. Sin embargo, su cariño hacia el conjunto blanco es el que ha encendido las redes sociales durante la noche de este miércoles. El atacante subió una historia en su perfil en donde se lo observaba sumamente contento por la remontada merengue 3-1 ante el PSG. En ella colocó la frase Jala Madrid durante unos minutos, pero después la eliminó, consciente y avisado por su entorno de que un mensaje así podría afectar su futuro como jugador profesional. A pesar de ello, queda claro que Hendrik siente un gran aprecio por la elástica blanca. Si bien es cierto que en varias entrevistas se pudo apreciar como el delantero no tenía preferencia por ningún equipo, la verdad es que parece ser madridista. En una entrevista con el Barça afirmó que todos los chicos que desean jugar en el extranjero quieren ir al Barcelona, porque ahí jugó Neymar Junior, uno de los ídolos del bailompié carioca. No obstante, en otra con el Madrid dijo que los ídolos de la juventud brasileña para por los pies de la Vinicius, quien casualmente comparte a gente con él. Aunque aún está muy lejos de salir del equipo paulista, sus padres y representantes han hecho una labor extraordinaria al posicionarle bien ante los mejores clubes de Europa. Ahora solo queda esperar y ver en los próximos años cuál será su nuevo destino. Y ya para acabar, vamos a hablar del detalle de Ronaldinho con la afición del Barcelona. Un 9 de marzo de 2008, Ronaldinho se puso por última vez la camiseta del FC Barcelona en partido oficial. Fue un encuentro de liga ante el Villarreal y el equipo azulgrana cayó derrotado 1-2. Hoy, 14 años después, Diño ha subido un post de Instagram recordando sus buenos momentos en Can Barça. En su cuenta personal, el genio brasileño recordó con cariño su paso por el Barça y no dudó en mostrar el amor que siente por el club. Pasé los mejores años de mi carrera, comentó Diño. Además, el jugador es consciente del cariño que le tiene a la afición culé. Sepan que es recíproco y cuenten siempre conmigo. Ronaldinho quiso recordar con afecto la que fue durante 4 años su casa, lugar en el cual consiguió proclamarse Balón de Oro en 2005 y campeón de la Champions League en 2006. El jugador siempre será recordado por la afición culé por la alegría que trajo en un momento difícil para el club. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!